México se ha convertido en el lugar de elección para la inversión privada y para la inversión extranjera. Somos ya hoy en día el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá y China. Nos estamos convirtiendo en un país en el cual se busca y se generan inversiones. Nosotros vamos a seguir trabajando en la mano del presidente de México para lograr ese bienestar. Es esa concepción diferente de la inversión para reducir desigualdades. Esa es una de las grandes características que va a marcar la inversión en infraestructura del gobierno López Obrador y hacia adelante el rumbo de cómo va la inversión en infraestructura. Tenemos, en fin, finanzas públicas sanas. Esas dos variables son clave para poder entender en dónde vamos a partir hacia el futuro en términos de inversión en infraestructura. Es decir que estamos muy orgullosos del momento histórico que estamos viviendo. México hoy siempre ha sido, pero hoy en particular es el mejor lugar del mundo. Está viviendo México desgracias a la cuarta transformación y eficiente entre todos los desobradores. Eso no hay que tener la menor duda.